Ya, hoy se celebra la fiesta de María de Magdalena, una fiesta que a mí siempre me ha ayudado mucho, esta mujer, imagen también de la iglesia, de todos nosotros. Estaba pensando todavía en Carmen, en Carmen Hernández, que se ha parecido mucho a la Magdalena, una mujer llena de amor hacia Jesucristo. Amor hacia Jesucristo que surge siempre, perdón, de los pecados. No se puede hablar de amor a Jesucristo si antes no se habla del amor de Jesucristo hacia nosotros. Parece tan normal, tan sencillo, pero no lo es. De María de Magdalena se dice en el Evangelio que han sido echados de ella siete demonios. La plenitud de los demonios lo tenían todos, lo tenían todos, los tenían todos. Imaginamos esto, o mejor dicho, ponémonos nosotros frente a un espejo, como mirándonos en esta mujer. Y, a ver, se parece a ti, ¿verdad? Tú también, yo también. Tenemos, hemos tenido siete demonios, siete pecados capitales, todos. Y Jesucristo que ha hecho con nosotros, que está haciendo con nosotros. El camino, el camino que estamos percorriendo, donde el Señor nos ha llamado dentro de la iglesia, nos lleva a amar a Jesucristo. Lo que siempre repite Kiko Arguello, y que siempre han dicho todos los santos, los monjes del desierto, los monjes siempre, los padres de la iglesia. Y, hijo, la única cosa es amar a Jesucristo. Todos los demás es vanidad. María de Magdalena también es imagen de esta generación. María de Magdalena también es imagen de todos los que han perdido al Señor. De todos los que, de una forma o de otra, han sido perdonados por el Señor. Y lo ha perdido, frente a una tumba, vacía. El mundo no sabe dónde han puesto a Cristo, como ocurre a nosotros muchas veces. ¿Dónde podemos ir a llorar? ¿Dónde podemos ir? No tenemos un lugar. Tu hijo no tiene un lugar, por eso se lo busca. Y se lo busca en el pecado muchas veces, porque no podemos estar solos. No podemos, no podemos con la soledad. Nos mata la soledad, y el hombre no ha sido creado para estar solo. La soledad es el infierno. Entonces, en aquellos momentos, para María de Magdalena, aquello era el infierno. Por eso lloraba. El amor es llorar. Lo he visto, lo hemos visto muchas veces. Son caprichos muchas veces. Lloramos por rabia. Lloramos por, no sé, por... Sí, porque nos han hecho una injusticia, por lo que sea. Lloramos desde el profundo de nuestra soledad. Porque no tenemos un apoyo, no tenemos una espalda donde llorar. La verdad es que no la tenemos. Aunque tenemos nuestro padre, nuestra madre, nuestro marido, nuestra mujer, no sé. Pero es que el dolor verdadero de cualquier hombre es que no sabe dónde está el Señor. Es que el Señor ha resucitado. Pero Él no lo encuentra. Y sólo ve una tumba vacía que le hace peor, que le provoca peor dentro. Como al mundo, ¿no? Es vacía porque, como decía en el Evangelio, la excusa de los del Sinebrio, de los sumos sacerdotes, era lo han robado. Y más o menos es lo que piensa también María de Magdalena. Por eso, te puedes espejar, puedes verte en esta persona. Te puedes tranquilamente ver, sí. Podemos reconocernos en María de Magdalena, que ha perdido al Señor. Pero, la gran noticia es que esta soledad, esta decepción, esta desesperación, esta tristeza, esta angustia, que es no ver a Cristo, no tener a Cristo, haber perdido el sentido de nuestra vida, haber perdido el sentido de todo lo que podemos ser, de todo lo que podemos vivir, haber perdido eso, es lo que nos hace sufrir. Pero eso, hermanos, es como las entrañas del encuentro decisivo con el Señor. Allí se gesta el amor verdadero. Se va purificando el amor verdadero. No sé si logro decirlo. Porque además es mi experiencia. Y lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo en el camino neocatecumenal, donde no hay ningún moralismo, no hay clericalismo, no hay... Sí, los hombres son pecadores, los hombres son neuróticos, hay hermanos insoportables, somos hermanos insoportables, tenemos un montón de pecados, pero no hay moralismo. Y como somos, seguimos en la misma comunidad. Así como somos, seguimos acogidos por la iglesia, acogidos misteriosamente. No sé, es que no es como aparece. Tu hijo no es como aparece. Tu mujer no es como aparece. Tú mismo no eres como apareces. En el momento de más grande desesperación, podemos empezar a ver dentro de nosotros el amor hacia Cristo. En el momento que dices, en el momento en que somos más alejados, más tristes, más enfadados, si quieres, en los momentos en que estamos como María de Magdala, allí llorando frente a una tumba vacía que no acabamos de entender, no acabamos de realizar en nuestra cabeza qué ha pasado, por qué, por qué, y intentamos, ¿no?, dar explicaciones, darnos explicaciones sobre lo que ha pasado. Es que Jesucristo era toda una tontería, es que lo han robado, es que nos han engañado, todo lo que tú quieras. Pero estás allí. El momento en que lloramos, el momento en que estamos más aplastados, el momento en que estamos más humillados, estos momentos son los más importantes. Son los momentos fundamentales. Por eso no es lo que aparece. Si tu hijo está sufriendo, si tu hijo está en un agujero negro, tranquila, tranquilo, llegará el momento que llorará como un loco. Y él podrá escuchar. Y en aquel momento podrá escuchar. María. 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 Esto es lo importante, hermanos. Esto es lo único importante de nuestra vida. Por eso dice, amar a Cristo es lo único importante. Todo lo demás es vanidad. Pero hay que llegar a eso. Hay que poder escuchar tu nombre llamado por Cristo. De forma que tú puedas reconocer a Cristo. Pasar desde la visión, como una imaginación, una visión, hasta una visión completa, plena, en la luz de la fe. Reconocer a Cristo. A su amor para ti. A su amor por tu hijo. Su amor. María de Magda había experimentado que Cristo había sacado siete demonios del corazón, del alma. Sí. Había sido perdonada. Sí. Había seguido a Cristo. Sí. Con sus bienes. Sí. Muchas veces. Sí. Había profesado su fe en la resurrección. Sí. Pero ahí estaba. Allí tenemos que llegar todos. Como como Pedro en su parábola de vida. En su llegar a las lágrimas. en la orilla del mar de Galilea. ¿No? En contacto con Cristo. Después de las lágrimas para verlo traicionado. Es decir, hay que llegar allí. Y si estás allí, entonces allí se cumple todo el cantar de los cantares. El esposo que viene y que busca a su novia en el jardín. Aquel jardín del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. el jardín de las delicias. El jardín del esposo. Del amado que busca a la amada. Pero la busca de una forma que nosotros no podemos ni imaginar. Te busca cuando, como Él piensa. El tiempo sabe Él. Porque te respecta en tu libertad. Porque respeta en la libertad de todos nosotros. El amor hacia Cristo es algo concreto y real que surge de esta génosis. que surge de este camino abajo. De este camino de humillación. Si no, no hay amor. Si no, es un amor como en la en la parábola de del sembrador. Que se seca enseguida o que los pájaros vienen y se la come o que las espinas se la agobian. No es este amor. Es un amor verdadero arraigado. ¿A dónde? En el profundo de la tierra. En el profundo de tu experiencia. En el profundo de lo que tú eres. Donde todos los demás te ha decepcionado. Donde todos los demás ya no 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 logra dar sentido a tu vida. No logra dar sentido a tu sufrimiento. A tu situación. A tu matrimonio. A lo que sea. A tu ministerio. Allí Cristo. Y Carmen Hernández ha vivido momentos muy duros. Como todos los santos. Momentos de oscuridad. La noche oscura de la fe. Donde no sientes nada. Como Teresa de Lisier. Como Teresa de Ávila. Como María Teresa de Calcuta. De Calcota. Todo. Vivir eso. Y si tu hijo está allí volviendo loco. Alejandro de la iglesia. No, no, no sé. Tu marido o lo que sea. O tú mismo. Ah, no. Pero esa no es la noche oscura de la fe. Y a ti ¿qué te lo dice eso? Así que llegamos hermanos llegaremos estamos llegando a este encuentro decisivo que ha tenido María de Guárdala primera apóstola dice el Papa Francisco instituyendo esta fiesta porque este amor este encuentro ya cambia todo ya cambia todo vuelve y anuncia y no le importa un pito que los hombres no le no le crean ahí está la mujer que es evangelizadora por naturaleza porque puede acoger la vida y la vida de Cristo como ningún otro puede sentir a Cristo puede reconocer la voz de Cristo con una sensibilidad que un hombre un muchacho no puede no logra no puede por eso la primera apóstola es María de Magdalena Santa María Magdalena una pecadora amada y buscada por el Señor una persona que al fondo de la decepción del fracaso a la muerte en el mismo sepulcro porque el mismo sepulcro que contemplaba vacío era el sepulcro de su corazón donde no estaba ya Cristo lo había conocido en la carne había ahí mucho para purificar allí Cristo la llama por nombre solamente Él podía llamarla así solamente Él te puede llamar así porque solamente Él te conoce y te quiere así como tú eres allí donde tú estás esto es encontrar a Cristo y amar a Cristo esto es ya no poder estar sin amar sin pensar sin recordar sin hacer memoria del dulce nombre nombre de Jesús la vida de la materna esto es anunciar esto es gritar a todo el mundo con la voz con los ojos con las palabras con las actitudes que Cristo ha resucitado y ama a todos los hombres ama a todos los pecadores que en la oscuridad más oscura la voz de Cristo que te llama por nombre es la luz de la Pascua que destruye las tinieblas de la muerte y del infierno y del pecado ojalá todos nosotros podamos hacer esa experiencia escuchar de verdad nuestro nombre pronunciado por los labios dulcísimos de nuestro Señor Jesucristo lo que da dignidad a nuestra vida este nombre pronunciado es una recreación ahí estamos recreados como en las primeras palabras de la creación sea la luz y la luz fue y así María y María fue la esposa de Cristo la esposa sin mancha la esposa enamorada unida perfectamente a su amado a su esposa a amada en el amado transformado que cantaba San Juan de la Cruz feliz día feliz día sin mancha